La gracia de esto es ver si yo me reafirmo o cambio de opinión, y que me reafirme no está mal o está bien, al igual que tampoco está mal o está bien que cambie de opinión. La gracia es comprobar eso, si con el paso del tiempo, por alguna consideración que se me escapara, porque tengo más o menos conocimiento en el día de hoy, porque tengo otro prisma, lo que sea, cambie de parecer. Creo que condenamos mucho a la gente que cambia de opinión en según qué cosas, y no creo que sea algo negativo, inclusive lo veo positivo en según qué contexto y en qué ocasiones. Un día me pueden gustar los gatos y otro no, y un día me puede parecer justo esto o no. Entonces, bueno, siempre que tengo una coherencia y que en batallas donde son ajustadas y tal, creo que cambiar de parecer no es negativo, puede ser incluso positivo, y es importante mostrar este tipo de cosas, volver a verlas y que no pase absolutamente nada por cambiar de opinión en caso de que se cambie, como tampoco reafirmarse. Bienvenidos a Amantes del Freestyle, una vez más aquí en mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, y tenéis otra entrega más en esta sección de Rememorando Batallas Polémicas, en este caso, Johnny Beltrán vs Chuty, Chuty vs Johnny Beltrán, octavos de lo que fue la Red Bull Internacional del 2016, mucho ha llovido, seis años desde entonces. Vamos a ver qué es lo que ocurrió. Dentro del vídeo, dale para allá. Yo de esta batalla lo que recuerdo es que era de Chuty, la verdad, la impronta que tengo, no recuerdo nada más, lo único que sé es que esto era de Chuty. Dale para allá. Octavos de Perú. Veamos. Voy a dejar las cosas claras, pa' empezar quién es el mejor del habla hispana, mirar si le deje toda la vida traumada, que el pobre ya ni siquiera quiere mirarme a la cara. Para, sabes que yo te gano, bro, pues sabes que te gano, hermano, y melancolía. Él está llorando durante todos los días, pues no puede salir bien en ninguna fotografía. Miren cómo le derroto, pues sabes que te fundo, hermano, y ves cómo lo noto. También está traumado porque cuando piden fotos se tiene que ir solito porque llaman para otro. Dímelo, my bro, así que sabes que conmigo no hay competición. Llega tu eliminación, te ponen pisa por tus problemas de alimentación. ¿Sabes que es lápida? Porque mis teorías las pongo en la práctica. Mira, esta es la táctica. Tú no eres una pisa, eres una participante rápida. Mira, sabes que ahora no estás a mi altura, viendo cómo yo te mando con esta licencia tura. Mira, estás perdiendo la cordura. Esto no es pisa, es participante basura. ¡Ah! De más a menos, el minuto de Chuty. De más a menos, totalmente. Manos al aire, cabrones. Es español, pero no tiene cojones. Es de esos maricones. Yo salgo mal en las fotos y él en las competiciones. Lo siento, yo te noqueo. Porque la verdad, eres hardcore. Lo siento, yo te estanco. Yo te pego como boxeador. Y tú con guante blanco. Eso no me hace daño. La verdad que eres demasiado extraño. De la competencia, olvídate. Toma las cuerdas del ring, putito, y suicídate. Eso se llama ingenio. El de toda mente es otro del promedio. Quiero hacer hip hop, pero es muy fácil. Lo voy a hundir como el punto del Titanic. En serio, yo lo expreso. Traigo hip hop en 5 metros de eso. Es como el Titanic, esto. Porque lo mato. Y me dan un premio por eso. Como le dieron a él, ya todos saben que en el micrófono yo soy Joni Bell. Cabrón, yo tengo el don. Hoy hundo tu barco, me llaman Poseidón. Bueno, creo que arranca mejor Chuty. No con una barbaridad de distancia, simplemente de una ligera ventaja. Pero el primer minuto de Chuty me superior al de Joni Bell. Y te juro que lo hundo. Lo siento, descuenta, hijo de puta. Mira la palabra, ya viene tu caída. Lo siento, descuenta. Un dos, este sí, te juro que lo... Arrimado, descuida con caída. Lo siento, descuenta, hijo de puta. Mira la palabra, ya viene tu caída. Increíble. Lo siento, yo te gano. Represento el estilo mexicano. Es obvio que te pises, dice maceta. Pero en el hip hop tú no tienes raíces. Porque es lo de la flor. Lo siento, yo soy más hardcore. Con el micrófono yo te decapito. Oye, dinosaurio, soy el meteorito. Yo te gano aquí. Lo siento, tú no eres un MC. Te gano con el micrófono. Dícalo, clava una línea y se te acaba el oxígeno. Se le va a acabar cada palabra. La juro que la voy a clavar. Porque es un desgraciado. La caída del favorito. Ya están acostumbrados. Como lo dije en México. Lo siento, pero me sobra el léxico. Está en mi esencia. Trajeron tres españoles para darme competencia. ¡Oh, tiempo! Bueno, minuto muy flojo. Más que en el anterior. Hostia, el relleno del chute con la melancolía dos veces. No hay ninguna. Mira cómo te gano y qué melancolía. No eres un meteorito. Tú más bien eres la luna. Y tu derrota está girando en torno a mí. Dímelo, my bro. Pues sabes que te gano, hermano. Y estate atento. Fósforo no tienes que comer de momento. Porque por lo que vemos no hay problema de alimento. Míralo así que se hace. Porque mira cómo tú ya vente. Dice que es un meteorito pa' que grite la gente. Pues por tu cuerpo lo podría ser, pero literalmente. Míralo, chaval. Te voy a matar, es elemental. Yo soy el diamante en la internacional. Y también un águila porque rapeo como un animal. Fuera. De chute, clara. O sea, a ver. La imagen de la vergüenza, muchachos. Dos Johnny Beltrán, dos chutis, una réplica. O sea, votar Johnny Beltrán aquí me parece tan descabellado. Tan descabellado, tío. Me parece tan descabellado. ¿Y quiénes son estos dos señores, brother? Este no le veo la cara. ¿Es Serco? ¿Este es Adrián? Sí, no. Este es Adrián. ¿Y este quién es? ¿Que no le veo la cara? No, el de esto es este. Que vota Chuty. Encyclopedia. A este Hambo no le veo la cara tampoco. ¿Este es Hamper? De Perú. Vale, Adrián, sí. Hamper. ¿Y este? Hermano, es que la calidad Alcáter 360 no me deja ver. No, no. El de esto es este, chavales. Este es Adrián. Madre mía, tío. Que votar réplica aquí me parece ya descabellado. Pero lo de Johnny Beltrán directo... Lo de Johnny Beltrán directo es una fumada, pero increíble, brother. O sea, está mejor Chuty ligeramente en el primer minuto y en el segundo le saca un mar de distancia. Pero le saca un mar de distancia. Ya, adrenalina. No, no, ya. Yo creo que eso es réplica. What up? Yo, mira, dan la réplica y se muere en la primera. Viendo como yo te gano, voy a generar escuela. Mira mi nivel, estoy encima parguela. Te voy a ganar todas las veces que ellos quieran. Todas las veces que ellos quieran. Ya todos saben que Johnny Beltrán es la fiera. Ante mí desaparece Chuty voy a mutilar. Tus sueños como en 2013. Mira te voy a tener que joder en la sota. Vos sepárate como te voy a tener que matar. Y sé que todo el mundo a mí me conozco. Y vendo como te voy a tener que matar. Y tiene la pose. Llegó el momento de que aprendas a rapear en condiciones. Según Google es J.K.E. J.K.E. ¿Quién coño es? J.K.E. Tiene que matar y tiene la pose. Llegó el momento de que aprendas a rapear en condiciones. Seguro el estilo que viene, me afiró. Mira que yo vengo, le gano en tarima. Me quieren ganar en batallas. Mira que el Johnny Beltrán lo elimina. En la tarima yo le escupo fuego. Yo tengo doble tempo y el doble de huevo. Mira que yo ya te voy a joder. Y mira que no pesa. No tiene la puta habilidad. Mami, ¿cómo te voy a joder? Soy a la que está viendo como el Suti. Siempre te lo cesa. Dice que tiene los huevos. Pero nunca lo demuestra. Pero nunca lo demuestra. Como que no. Si hago pura obra maestra. A ti te trajeron. A pesar de haber perdido. Yo pensaba que Arcano. Eres consentido. Mira, sabes que lo extraño. Viendo como sé que esto no tiene amaño. Gracias por traerme a la batalla de los gallos. Para romperle el culo después de tres años. Yo claro que después de tres años se demuestra que este puto tal solo es un extraño. Que te tengan cuidado por favor. Que van a saltar pedazos de español. Mira, sabes de español. Siempre la misma mierda de colonización. ¿Qué tendré que ver yo con Cristóbal Colón? Igual que en Latinoamérica rapea bien, pero tú no. Yo claro que dice que tú no. Yo tengo el estilo. Dime qué te pasó. Yo sé que el hip hop no entiende de fronteras. Pero hoy te ahorco con mi propia bandera. Yo realmente esta batalla la sigo viendo de chute, tío. O sea, creo que te puedo comprar aquí más la réplica que con anterioridad. Porque Johnny Beltrán sí que te ofrece un par de rimas que están bastante interesantes. Pero en un cómputo global creo que mínimo esto es una réplica ligeramente por encima de Chuty para mí. Yo es más, creo que a día de hoy votaría directamente Chuty. Votaría directamente Chuty. O sea, me atrevería a mojarme y votar directo en lugar de votar una réplica. Una réplica lo vería acorde. O sea, lo vería bien. Ahora bien, Johnny Beltrán directo ni de puta coña. O sea, que tiene dos rimas y Chuty también tiene a lo mejor tres o cuatro. Que dependiendo un poco de la calidad de las mismas pueden estar a la altura o superior a esas dos rimas que tiene Johnny Beltrán. ¡Jurados listos! ¡Vamos en...! ¡Vamos en...! ¡Johnny Beltrán! Cuatro Johnny Beltrán, tío. Cuatro Johnny Beltrán, bro. Increíble. Esta batalla lo mal votada que está, tío. Pero mal, ¿eh? Pero mal, brother. Claro, el doble tiempo de Johnny fue tan impactante porque en ese momento nadie sabía que podía hacerlo, ya, bro. Ok, entiendo que pueda ser sorprendente. Pero de ahí a que te llegue a ganar una batalla me parece descabellado, tío. Me parece... Estas votaciones me parecen una de las más heavy del freestyle y se habla poco de ella, ¿eh? Además se habla como si... Es como si Johnny Beltrán le hubiese pegado una felpa a Chuty y en plan... ¿What? O sea... Mano, si esta batalla... Realmente Chuty la gana tranquilamente. Pero tranquilamente, brother. Dale like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, chatea, no me la pierda, me la pierda y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despido de Rodrigo Quesada. Pa. 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 ¡Gracias!